Ante el despacho de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, hicieron la petición formal de atención médica en especial para 41 presos por razones políticas que estarían en delicado estado de salud. Son presos políticos que ya tienen mucho tiempo, muchos años tras la reja, otros tienen menos tiempo, pero todos necesitan la debida atención porque es de suma urgencia. Uno de esos presos es Erasmo Bolívar, ex jefe policial condenado a 30 años de prisión por los eventos registrados en el país el 11 de abril de 2002. Mi sobrino sufrió desprendimiento de retina, lo operaron, lamentablemente no se le pudo hacer la consulta que requería. Son muchachos que llegan sanos y lamentablemente por el maltrato y las condiciones en que se encuentran están perdiendo la salud, son hijos nuestros, son parte de Venezuela, son hombres venezolanos que necesitan la atención inmediata del médico. No solo la salud les preocupa, la rutina también habría cambiado, como el caso del opositor venezolano Leopoldo López, quien sería sometido a requisas extraordinarias hasta 10 veces por día. Así lo denunció su esposa. Lo desnudan 10 veces al día, cada vez que lo sacan y lo meten de su celda, lo desnudan, haciéndoles requisas, sin sentido. Son requisas de tortura, son tratos inhumanos y crueles. Desde el Comité de Familiares de Presos Políticos consideran es imperante se practiquen chequeos permanentes y mejoren las condiciones de reclusión en los distintos centros penitenciarios. Son seres humanos, todos somos venezolanos y le agradecemos a las autoridades competentes que se aboquen a esto. Para esta organización son más de 100 las personas privadas de libertad en el país por motivos políticos. La mayoría de estos casos, en especial los más delicados de salud, ya estarían en conocimiento las autoridades de organismos nacionales y extranjeros. En Caracas, Maritrina y Mena TV, Venezuela.